Santa Marta de Betania es una de las santas más populares y queridas. Es conocida por ser la patrona de los hoteles y de las casas de huéspedes, así como de las amas de casa, de las cocineras y de los hogares en general. Se la conoce como la abogada de los imposibles por los muchos favores que han recibido los fieles que han acudido a su intercesión. Sobre la historia de Santa Marta existen dos tradiciones. La primera es la tradición bíblica, que se encuentra en los evangelios de San Lucas y San Juan. La segunda es la tradición legendaria, que se encuentra principalmente en el libro medieval de la leyenda dorada y en diversas tradiciones populares. Según cuenta el relato bíblico, a poca distancia de Jerusalén había una pequeña aldea llamada Betania, cerca del Monte de los Olivos. Allí vivía Marta con sus hermanos María y Lázaro. El evangelio de San Lucas cuenta que Jesús amaba mucho a los hermanos de Betania, de los que era amigo. En una ocasión llegó a casa de Marta con sus apóstoles y otras personas. Marta corría de un lado para otro preparando las habitaciones y los alimentos, ocupada en atender lo mejor posible a los viajeros. Mientras tanto, Jesús se había sentado y les hablaba a los que le acompañaban, quienes escuchaban sentados a su alrededor. Entre ellos estaba María, la hermana de Marta, que sentada a los pies del maestro, le escuchaba atentamente. Entonces Marta, un poco molesta, paró lo que estaba haciendo y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Entonces Jesús, con una amable sonrisa, le respondió, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, aquella que no le será quitada. Marta comprendió que los afanes materiales no eran tan importantes como la palabra del Señor, que es eterna. Y aunque ella tenía la buena voluntad de servir y atender a Jesús, había dejado de lado lo más importante, que era el mensaje de la salvación. Entonces se sentó como los otros y comenzó a escuchar las palabras de Jesús. El Evangelio de San Juan cuenta la historia de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Lázaro enfermó de gravedad y muy pronto se vio que iba a morir. Las dos hermanas enviaron entonces a Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, aún criado con este sencillo mensaje. Señor, aquel que tú amas está enfermo. Pero Jesús no acudió inmediatamente, sino que esperó unos días más y les dijo a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro serviría para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Cuando finalmente llegó Jesús a Betania, la casa estaba llena de amigos y familiares que les daban el pésame a las dos hermanas, pues Lázaro había muerto hacía ya cuatro días, por lo que estaba en el sepulcro. Cuando las hermanas supieron que Jesús había llegado, Marta fue a recibirle y María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que todo cuanto pidas a Dios te lo concederá. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Y Marta replicó, yo sé que resucitará el día postrero de la resurrección de los muertos. Pero Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees en esto? Y dijo Marta, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Estas sencillas palabras de Marta han sido admiradas por los padres y doctores de la iglesia, porque fueron una verdadera profesión de fe. Después llegó María, la hermana de Marta, y se postró a los pies de Jesús diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y como María estaba llorando, Jesús se conmovió y lloró también. Luego pidió que lo llevaran al sepulcro, y una vez allí, mandó que quitaran la piedra que lo cubría. Y aunque Marta le previno de que la sepultura despediría un olor fétido, porque el cadáver llevaba ya cuatro días allí, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Después quitaron la piedra, y Jesús, luego de hacer una breve oración en acción de gracias a su padre, dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió de la tumba aún envuelto en el sudario y la mortaja, y con el mal olor que le había dejado la muerte. Ese día, muchas personas creyeron en Jesús y le siguieron, pero los fariseos y sacerdotes se alarmaron por estas señales, y reunidos en concilio, comenzaron a planear la forma de deshacerse de él. Hasta aquí queda dicho lo que cuentan los evangelios sobre Marta de Betania. Además de esto, el evangelio de San Juan cuenta también que María, su hermana, fue la misma que ungió los pies de Jesús con perfume de nardo, y que luego los secó con sus propios cabellos, durante una cena en Betania. Algunos historiadores especulan que esta María pudo ser la misma María Magdalena, aunque este es un asunto sobre el que no existe un claro consenso. También existen dudas respecto a si Marta y su hermana María estuvieron presentes o no en la resurrección de Jesús, y si asistieron a la Virgen María durante algunos años. Sean cuáles sean las respuestas a estos detalles, lo importante es que Santa Marta demostró ser un gran ejemplo de fe, pues creyó en Jesús como Señor y Salvador del mundo, dejando de lado sus dudas, aun cuando hubiera podido no creer, como hicieron muchos otros que fueron indiferentes u hostiles al llamado de Jesús. La vida de Marta también es ejemplo de servicio y laboriosidad, pues ansiaba que los demás estuviesen cómodos y bien servidos, pero también es ejemplo de la enmienda de los propios errores, pues reconoció que sus pequeños afanes y orgullos no eran nada si se los comparaba con el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. La segunda tradición sobre la vida de Marta es la tradición legendaria. En algunos sectores del cristianismo ortodoxo se afirma que luego del martirio de San Esteban, durante la primera persecución contra los cristianos en Jerusalén, Marta y sus hermanos huyeron y se refugiaron en la isla de Chipre, donde Lázaro habría sido el primer obispo de la localidad. Allí habrían muerto los tres muchos años después. Por otra parte, una tradición latina basada en la famosa leyenda dorada afirma que luego de la resurrección de Jesús, Marta y sus hermanos viajaron junto con José de Arimatea, María Magdalena, una muchacha llamada Sara y muchos otros cristianos hasta Egipto. Después de permanecer un tiempo en Egipto, se embarcaron hacia Marsella, en la provincia romana de las Galias, en la actual Francia, y se establecieron en la región de la Provenza, probablemente en la ciudad de Avignon, donde supuestamente su familia tenía algunas propiedades. Otras versiones afirman que este grupo de cristianos llegaron a las playas de la actual Francia expulsados en una barca sin velas y socorridos por la Divina Providencia. De acuerdo con las leyendas francesas, Marta y los demás cristianos que hicieron este viaje habrían sido los primeros evangelizadores de Francia. Es interesante echar una ojeada sobre el destino de algunos de estos viajeros. Lázaro se habría establecido en Marsella, donde se conservan sus reliquias, mientras que Marta y María se establecieron en una pequeña aldea llamada Tarascón, donde habrían fundado un convento de mujeres vírgenes. Sobre el destino de María Magdalena y de la pequeña Sara, existen muchas leyendas. Se sabe que Sara fue venerada por los gitanos de la región, aunque hay versiones que afirman que la Sara de los gitanos no es la misma que vino con María Magdalena. De José de Arimatea se dice que junto con su familia partió para la Britania Romana, llegando a establecerse en Glastonbury. Allí fundó una abadía en la que fue resguardado el Santo Grial, y fue entonces cuando se comenzó a celebrar la famosa ceremonia del Grial, en torno a una tabla redonda. En dicha ceremonia se administraba la comunión y tenía en lugar algunos hechos misteriosos y maravillosos. El Grial era fuente de alegría y bienestar para los fieles, y de desdichas y dolores para los incrédulos e impíos. También se cree que la lanza de Longinos pudo estar junto con el Grial en aquella abadía. Las antiguas leyendas británicas cuentan que José de Arimatea y algunos de sus familiares fueron los primeros guardianes del Grial. Pero volviendo a la vida de Marta, se cuenta que cerca de Tarascón vivía un horrible dragón conocido con el nombre de Tarasca. El dragón cometía innumerables maldades y se comía las ovejas y otros animales de los campesinos. Su aliento despedía un humo pestilente que bastaba para quitar la vida del que se le atravesara. Los tarasconenses le dijeron a Marta que si su dios era capaz de someter al dragón, se convertirían a la fe de Cristo. Entonces Marta, confiada en que todo es posible para Dios, decidió internarse en el bosque convencida de que derrotaría al dragón. Sin embargo, los pobres aldeanos la daban ya por muerta, pues muchos valientes caballeros habían muerto antes en su intento por matar al monstruo. Marta, sin embargo, se sentía llena de valor. Iba con un estandarte de la cruz, una antorcha y agua bendita. Cuando llegó a la cueva del dragón, comenzó a rociarle alrededor el agua bendita. El dragón al principio se revolcó de rabia y furor, rugiando y bufando, pero luego quedó tan sumiso que Marta pudo atarlo del cuello con el cordón de su vestido. Y así lo llevó como si fuese un perrito hasta las puertas de la aldea, donde los tarasconenses pudieron darle muerte. Sobre esta tradición legendaria existen muchas variantes, pero simboliza en esencia el triunfo de la luz del cristianismo sobre las tinieblas del paganismo. La festividad de Santa Marta se celebra el 29 de julio, y se recuerda especialmente el día 29 de cada mes, aunque en algunos países se la celebra todos los martes, por la asociación de su nombre, Marta, con el del día martes, que recuerda el valor y el coraje. Oración Oh Santa Marta milagrosa, me acojo a tu amparo y protección entregándome a ti, para que me ayudes en mi tribulación, y en prueba de mi afecto y agradecimiento, te ofrezco propagar tu devoción. Consuélame en mis penas y aflicciones, te lo suplico por la inmensa dicha que alegró tu corazón al hospedar en tu casa de Betania al Salvador del mundo. Intercede por mí y por toda mi familia, para que conservemos siempre en nuestros corazones a nuestro Dios, viviendo en su gracia y detestando toda ofensa contra él, para que sean remediadas nuestras necesidades y en especial esta que ahora me aflige. Te suplico me ayudes a vencer las dificultades por la fortaleza con que venciste por el poder de la cruz al dragón que tienes rendido a tus pies. Amén.